El Golfo Pérsico, 1991. Una coalición de aliados pone en marcha la operación Tormenta del Desierto. Las fuerzas norteamericanas conducen el asalto. Cien horas después, los iraquíes son derrotados y Kuwait liberada. Más de 30 naciones se unieron para formar la coalición. Sin embargo, un grupo de se mantuvo aparte, la legión extranjera francesa. Un regimiento rodeado de secretismo y lleno de misterio. Tenían una gran responsabilidad, proteger el flanco izquierdo de la coalición de un ataque enemigo. El general Norman Sparkoff dirigía la coalición aliada. La legión hizo un gran trabajo. Tenían la movilidad necesaria para este tipo de operaciones. Cuando se nos propuso la operación, mucha gente dijo que nos hundiríamos en la arena, que nos estrellaríamos con las rocas y cosas así. No lo hicieron en absoluto. Aquel era el trabajo ideal para ellos. Pocos saben que la legión aún existe. Aún son menos los que han estado dentro. Desde su creación, hace casi dos siglos, la legión va allí donde más se necesita a un legionario. Forman parte del ejército francés. Si bien, nadie con pasaporte francés puede unirse a sus filas. Solo los extranjeros pueden alistarse. Una vez dentro, es posible que no consigas permanecer. La legión fue creada como una forma de expulsar a inmigrantes y criminales de Francia y enviarlos al campo de batalla. Una idea tan vieja como la guerra misma. Mercenarios que luchan por dinero, cueste lo que cueste. En una ciudad tranquila de Estados Unidos, Thomas Kiddies se ocupa de su trabajo diario. Lleva dos años y medio trabajando como contable en una compañía petrolífera de la zona. Actualmente sus armas son las calculadoras y los ordenadores, pero no siempre fue así. En su interior, Thomas guarda recuerdos sobre tiempos pasados y batallas libradas. Desde 1980 hasta 1985, Kiddies sirvió en la legión extranjera francesa. Cuando se alistó, ya había pasado cuatro años y medio en el cuerpo de marines de Estados Unidos. Cuando alcanzó el grado más alto, se alistó en busca de algo más arriesgado. Cuando entré en la legión, no sabía si aguantaría a los cinco años. Mi objetivo era ser mercenario. La esperanza de un mercenario no es muy alta. Supuse que como legionario, mi esperanza de vida sería más o menos igual. Actualmente, más de 8.000 hombres procedentes de más de 130 países sirven en la legión extranjera francesa. ¡Atención! Chinos, británicos, australianos, finlandeses, norteamericanos. El coronel Buchen es el comandante del segundo regimiento de paracaidistas de élite de la legión. Solo hay una diferencia entre la legión extranjera francesa y el resto del ejército francés. Y es el hecho de que aceptamos extranjeros. Por lo demás, es casi exactamente igual. Las mismas reglas, el mismo equipamiento, las mismas armas, los mismos vehículos, las mismas estructuras, la misma organización. Con una excepción. Mientras la ley francesa permite a las mujeres servir en el ejército, la legión no les deja entrar. El general Bernard Grail es el oficial de más alto rango de la legión extranjera francesa. Por el momento, nos resulta imposible aceptar a mujeres en la legión. Ya que nuestro sistema de entrenamiento y nuestra vida diaria dentro de la legión no lo permite. Para poner en marcha esta familia y crear a partir de un grupo de extranjeros una unidad coheccionada, tenemos que meter a todos en un gran recipiente, ponerle una tapa y agitar. Y al igual que hacen otros países, no podemos separar hombres de mujeres. Cada hombre llega aquí por deseo propio. Formación, adelante por grupos. Algunos huyen de algo. Otros buscan un reto. La mayoría anhelan la aventura y sienten la llamada del guerrero. Si vas a alistarte a un ejército, no quieres pasarte todo el tiempo en el cuartel, ni perder tiempo entrenando, entrenando y entrenando, sin tener la oportunidad para ponerlo en práctica. Si te alistas a la legión, lo más probable es que vayas a combatir. Aquí es donde empieza todo. París. Fuerte de Nogent. El punto de entrada en la legión. Millones de hombres han atravesado estas puertas que dan acceso a un mundo oscuro y misterioso, donde solo uno de cada doce es aceptado. Una feroz batalla por ser uno de los elegidos. Que institución de su tipo en el mundo. La única que da a cada hombre una segunda oportunidad, independientemente del motivo. Si una persona desea deshacerse de su pasado, dejar atrás su vida anterior, puede venir a nosotros y empezar de cero, como si volviera a nacer, sin que importe demasiado su pasado. Lo cierto es que cuando todo te va bien en la vida, no se te ocurre alistarte a la legión extranjera francesa. Solo se les ocurre alistarse en la legión a quienes han tenido algún tropiezo en la vida. Eso significa que han tenido algún problema. Algunos llegan con equipaje, pero no todos. Randolph Clark, de 28 años, fue rechazado por el ejército norteamericano. Descubrió la legión a través de Internet. Dos meses después llegaba a París. Cuando tenía 19 años, me metí en algunos líos en Estados Unidos. Estuve dando tumbos. Fui a la universidad y decidí que tenía que hacer algo importante. La legión ofrece a cada recluta una nueva vida y una nueva identidad, si así lo desea. ¿Qué idiomas hablas? Un tipo que chapurreaba algo de inglés me dijo, espera aquí. Entonces entró otra persona que hablaba mucho mejor inglés y me dijo, ¿por qué quieres entrar en la legión? Le dije por qué quería entrar en la legión. Me miró el pasaporte y me dijo, espera aquí. Unos cinco minutos después, volvió con un papel en el que había escrito un nombre distinto y me dijo, firma aquí. Ahora te llamas Jeffrey Kitz. Con su nueva identidad, firman un contrato de cinco años prometiéndoles una estancia llena de peligros. Desde este momento, el recluta inicia una nueva vida, ya mire hacia adelante o hacia atrás. Si elige renunciar de su pasado, este no le acompañará. Coronel Mishka Yacolet. La idea es que efectivamente se firma un contrato con una identidad falsa que resulta anónima. Así que no ve, tuviste problemas. Creamos una separación entre la persona que eras antes y la que eres ahora como legionario. Siéntate, por favor. Para alguien que te esté buscando, dejas de existir. Has abandonado el planeta. Los nuevos reclutas son trasladados al sur. A la ciudad de Obeng, cerca de Marsella. Aquí les esperan tres semanas de durebas. Los elegidos se enfrentan a una prueba más dura. Dieciséis semanas de entrenamiento básico en el acuartelamiento de Castellnodari, al suroeste de Francia. Pocos reclutas saben lo que aquí ocurre. Aunque solo los rumores hacen a algunos desistir. Habíamos oído que algunos habían muerto apaleados durante los entrenamientos. Y que si cometías un error te podían disparar. Y que las prácticas de tiro con blancos vivientes lo eran de verdad. Habíamos oído cosas como estas y nos preguntábamos si eran verdad. La verdad es bastante dura. La paliza empieza enseguida. Una prueba intensiva de resistencia física y salud mental unida a un inexorable deseo de vivir. Tienen un estilo distinto al de los norteamericanos. Se trata de correr, correr, correr y correr. No tienes otra opción. Nada de sentarse, nada de llorar, solo correr. Eres un legionario. ¡Vamos, vamos! Los legionarios se entrenan como si lucharan y luchan como si se entrenaran. Además, se les entrena para ser flexibles. Frecuentemente son enviados a algunos de los lugares más peligrosos del mundo. Normalmente les gusta enviar primero a la legión, porque si las cosas salen bien, estupendo. Pueden felicitar al ejército francés, pero si no, bueno, solo habrán muerto unos extranjeros. Nada importante. 1997. El caos se apodera de la República del Congo. Miles de europeos quedan atrapados en medio de una guerra civil. La mayoría de los gobiernos europeos no hacen nada al respecto, demasiosos para intervenir. Sin embargo, los franceses tienen algo que los demás no. Un ejército de extranjeros dispuestos a luchar por Francia o a morir en el intento. Creo que están más disponibles. Han aceptado morir por su nueva familia. Con el tiempo, están listos para morir. La legión consta de 600 comandos dentro del segundo regimiento de paracaidistas. En tierra firme se encuentran con el legado del pasado colonialista francés. A ambos lados, un sentimiento antifrancés convierte a los legionarios en sus propios blancos. Tras días de ataques y contraataques, consiguen rodear a la población extranjera y llevarla hasta el aeropuerto. Un legionario muere. Otros cinco están gravemente heridos. Ian Lawson lleva 13 años en la legión extranjera francesa. En solo dos semanas evacuamos a 6.500 personas. Algunos se negaron a ir. Decían que era demasiado peligroso. Se nos pidió que fuéramos. Fuimos e hicimos nuestro trabajo. Demostramos al mundo que podíamos hacerlo. Así es como funciona. En Castelnodaris se inculca esa idea a todos los reclutas. Baja la cabeza, baja la cabeza. Vamos, siguiente. Una vez dada la orden, la misión es sagrada. Y deberá cumplirse. Pero, ¿a qué precio? Tras unas semanas de entrenamiento básico, los reclutas se dividen en unidades más pequeñas y se trasladan a campamentos cerca de Castelnodari. A 20 minutos al norte se encuentra, aislada, una instalación de la legión extranjera francesa conocida como La Granja. Los métodos de entrenamiento no son precisamente sofisticados. Expuestos al frío, a la escasa comida y al poco descanso. Como norteamericano, estaba acostumbrado a comer un desayuno normal. En la legión el desayuno es un trocito de pan y una taza de café. Y no se vuelve a comer hasta las 9 o las 10 de la mañana. Siempre estás muerto de hambre. Pasas continuamente hambre y continuamente frío. Cuando a principios del siglo XIX se la legión, rápidamente se la consideró un grupo de valientes solitarios y rebeldes que formaban una única unidad de combate. Luchaban por todo el mundo, desde México hasta Marruecos. Durante esos años crearon un sentimiento de orgullo y algunas tradiciones terribles. Una de ellas es la de camina o muere. Cuando la legión estaba en el desierto, iba junta a los sitios. De modo que si te quedabas rezagado, siempre había rebeldes escondidos que vigilaban todos tus movimientos, a la espera de matar a aquella solitaria y débil persona. Por eso si no caminabas, morías. Pronto algunos deciden no seguir. Unos pocos desertan cada año. Si se les coge, pueden sufrir palizas y la cárcel. La fama de brutalidad de la legión está bien documentada. Pero también bien oculta. Se requiere trabajo de equipo. Sprite de corps. Para crear a ese tipo de soldado capaz de no abandonar a sus compañeros por nada. La legión tiene un lema. Legio, patrio, nostra. La legión es nuestra patria. Te desentiendes de todo lo demás para jurar lealtad a la legión. La fuerza de la legión es que a todos los que estamos aquí nos une la misma causa. A pesar de ser de culturas distintas, tradiciones distintas, religiones distintas, razas distintas y mentalidades distintas. En lugar de fragmentar la unidad, su diversidad crea un vínculo que les mantiene unidos. El concepto de nacionalidad desaparece enseguida. El primer mes eres norteamericano. Pero después, una vez que has conocido a tus compañeros, eso desaparece. Ya no eres norteamericano. Gracias a que en la legión sirven 100 nacionalidades distintas, esta puede aprender cosas de prácticamente todas las naciones del mundo. Así que en lugar de tener una única forma de hacer las cosas, la legión puede ofrecer 100 formas distintas de hacer las cosas. Otra fuerza que une a los soldados es... Rangers, Rangers. El idioma. ¿Qué son? Rangers. El francés es el único idioma que hablan los reclutas. Se presenta voluntario el recluta en BD. Muchos llegan sin saber una palabra. Simplemente señaló la puerta para decir que quería ser legionario. Es mongol y naturalmente su alfabeto y su cultura son totalmente distintos. Es un ranger. Repitan. Se. Un. Rangers. Le aceptamos como al resto, aunque naturalmente fue difícil, ya que nunca habíamos tenido a un mongol y nuestros idiomas son muy distintos. Cuando te alistas a la legión extranjera es un follón, ya que tu nivel de francés es muy, muy malo. Una chaqueta. Los chicos solo cumplen dos meses de servicio en el ejército o en la legión extranjera. Es normal que no hablen el idioma. ¿Qué es? La legión se asegura de que aprendan. ¿Qué es? De un modo u otro. O aprendes rápido o acaban contigo. Al principio son bastante indulgentes. Si no entiendes algo, tienen en cuenta que llevas poco tiempo. Pero cuanto más tiempo estás, más esperan que sepas. La, una, un, él. Y si no te adaptas al programa rápidamente, puede resultar bastante doloroso. Semanas después surge una nueva devoción. Una devoción a la propia legión sobre todas las cosas. En 1962, después de diez años de guerra sangrienta, Francia concede a regañadientes la independencia a Argelia, durante mucho tiempo territorio francés y campo de batalla de la legión. Obligada a dejar tras de sí las tumbas de miles de legionarios, la legión se siente traicionada y hurde un golpe de estado. Su plan, asesinar al presidente francés Charles de Gaulle. Para ello se eligió a un legionario francotirador y se le envió a París. Pero al final el complot falló. Algunos aseguran que, porque de Gaulle cambió de ruta en el último momento. No obstante, la legión sufrió un daño irreparable. El gobierno francés actuó para asegurarse de que una insurrección tal no volviera a producirse. El primer regimiento de paracaidistas de élite fue disuelto y se creó otro en su lugar. Se le envió mar adentro, lejos de la sede del gobierno, aunque bajo el control del ejército francés. Hoy los reclutas que se alistan encuentran una legión bien distinta como era hace medio siglo. Es muy importante mantener a los legionarios entrenando todo el tiempo. Mantenerlos ocupados, ya que, como solemos decir, un legionario que no trabaja es un legionario capaz de cometer errores. Disciplina, dedicación y lealtad son absolutamente fundamentales. Legionario Schneider, a sus órdenes, mi coronel. Es la legión extranjera. Los legionarios extranjeros acatan las órdenes de los oficiales franceses sin dudarlo. ¿Tienes buenos resultados? He mejorado, mi coronel. Para el jefe, en cierto modo es más fácil mandar en la legión extranjera francesa. Porque sabes que cuando das una orden te obedecen. Hemos saltado a 100 metros siempre en el mismo centro del punto de observación. Cuando un soldado pide mover una montaña y el coronel se vuelve y dice muy bien, vamos a hacerlo porque ha dicho que lo hagamos. No es un lavado de cerebro. Es simplemente que se puede hacerse. Bueno, pues adelante. Puede hacerse. Una pista. Buscan una familia. Buscan un lugar donde tengan un trabajo. en el que reciban órdenes que no tengan que pensar. Simplemente acatarlas. Buscan cierta seguridad en este nuevo lugar que han elegido para vivir. Guardad la distancia. A aquellos que siguen adelante les espera una recompensa en la línea de meta. Tras un mes de entrenamiento básico los reclutas pasan a ser legionarios. Listos para llevar el Kepi Blanc el sombrero blanco característico de la legión. ¡Legión, patria, nuestra! Ponerte el sombrero blanco es algo que te llena de orgullo. Es un club exclusivo. Muy exclusivo. Muy pocas personas lo llevan. Prometo servir con honor y lealtad. Prometo servir siempre. Una vez que eres legionario después de ese periodo de un mes es cuando empieza el auténtico entrenamiento. Entonces pueden ser muy duros ya que has demostrado que puedes superar esa primera parte de entrenamiento básico. Además tienen que enseñarte todo lo que se supone ser un legionario día tras día. Todo esto como preparación para lo que les espera entrar en el mundo real con combates reales bajo unas condiciones realmente lamentables. Durante casi dos siglos el desierto ha sido el lugar de batalla de la legión extranjera francesa. Chad, Túnez, Marruecos, los grandes cuarteles en las dunas africanas. Una vez superados sus cuatro meses de entrenamiento básico los legionarios pueden acabar aquí en Djibouti uno de los países más calurosos de la Tierra. Lo que ocurre con Djibouti es que se aleja bastante de lo que consideramos mundo convencional. Estás lejos de todo. Puede ocurrir cualquier cosa. ¿Cumples órdenes? Porque si no es así puedes desaparecer. Encaramado en el cuerno de África este antiguo territorio francés es una mera fracción del tamaño de Francia con una centésima parte de la población de ésta. Tante aquí es donde está la acción. El capitán Philippe de Lappel dirige una unidad de legionarios aislada en el desierto. Para nosotros es un lugar estratégico ya que está cerca de Somalia, Etiopía y Eritrea lugares bastante peligrosos. La legión ha venido a petición del gobierno de Djibouti para controlar las fronteras y detener a los terroristas en busca de un nuevo hogar. Once, doce, trece vayan en esa dirección en la dirección oeste. Adelante. Es un trabajo difícil y peligroso. Aquí existe un dicho. Despacio, despacio, aquí, disparad. Solo tres cosas sobreviven en el desierto. Las serpientes, los escorpiones y los legionarios franceses. Para aprender a sobrevivir en estas condiciones extremas, los nuevos legionarios se entrenan en la playa de Arta, un centro de entrenamiento donde realizan un curso de un mes sobre el desierto. Para nosotros es muy importante el entrenamiento en el desierto. Cúbrete, vamos, cúbrete. En África hay muchos soldados franceses y tenemos que conocer las condiciones específicas de los entrenamientos en el desierto. Golpea con fuerza. legionarios como Boldren se despiertan a primera hora de la mañana e inician su entrenamiento en el desierto. Me espero un gran esfuerzo físico. Quiero saber de cuánto soy capaz, mental y físicamente. Y, naturalmente, busco aventura. Incluso a las seis de la mañana el termómetro marca más de 47 grados. Vamos, vamos, arriba. Uno, dos, tres. Criado en las pistas de esquí de Eslovenia, nunca había vivido en condiciones tan duras como estas. Lleva 36 horas sin dormir. Ha estado remando toda la noche y después tuvo que desfilar hasta las cuatro de la mañana. Es difícil estar preparado para una prueba como esta. Solo es una vez y espero que sea la última. Los legionarios se enorgullecen de su camaradería, aunque también aprenden a funcionar como un único ejército. Al igual que tonidades de élite, dominan el combate cuerpo a cuerpo para lo que utilizan cualquier método, desde el cuchillo hasta el estrangulamiento. La legión tiene algo más y es la capacidad de soportar cualquier tipo de adversidad y violencia. Estamos tan acostumbrados a no contar con nada que solo necesitamos agua y municiones. En repetidas ocasiones los legionarios han demostrado su capacidad para sobrevivir a cualquier adversidad. 1954, Indochina. Tras un asedio épico de 56 días, los legionarios se rinden en Dien Bien Pou. Es el principio del final de la ocupación francesa en el sureste asiático. Tras casi una década de guerra, 10.000 legionarios han perdido la vida. Sin embargo, para aquellos que lucharon contra adversidades sobrecogedoras, todo ello formaba parte de algo que cada legionario lleva innato, la idea de que prefieren morir a rendirse. quieren darlo todo en la legión. En las peores batallas es donde aparece el verdadero legionario. En el último siglo, más de 30.000 legionarios han muerto en combate. Un porcentaje de uno de cada diez. Esta es la base de su triste legado. El legionario sabe que un día u otro sin quererlo puede no volver de una misión. Creo que todos lo tienen asimilado. Con la mochila. Hay un famoso general francés, el general Negrié, que decía sois legionarios para morir y os enviaré allí donde podáis morir. Cuando entras en la legión, la muerte es algo natural y como tal la aceptas. Es la maleta, está en el palé. Tienes que ser consciente de que puedes ir a otro país y luchar y morir por un país distinto al tuyo. Para mí, ese es un riesgo que estoy dispuesto a asumir. En una época tan conflictiva como esta, la legión está más activa que nunca. Siempre existe la posibilidad de que nos llamen como está ocurriendo con Afganistán. Ya hemos estado en Kosovo. Existe la posibilidad de que nos llamen para Macedonia. Nuestra compañía ya ha estado en Chad. La legión siempre está en los más conflictivos del mundo. Siguiendo este carácter global, la legión volvió a ser atacada en su papel de defensor del colonialismo francés. En los años 60, Argelia era un polvorín. Los guerrilleros argelinos, desesperados por lograr la independencia, se enfrentaron a la legión. La batalla se fue endureciendo con los años. Miles de personas murieron en ambos bandos. Al final, la legión no solo perdió, sino que fue criticada por su brutalidad. Cuando las cosas se complican, a veces tiene que ir alguien y poner un poco de orden. Lo cual no es siempre fácil. A veces hay que tomar ciertas medidas. La legión continúa desempeñando un papel fundamental como protector de los intereses en el mundo. La legión siempre está haciendo algo en algún sitio. Ahora mismo, seguramente los legionarios participan en media docena de operaciones en todo el mundo, de las que seguramente nadie ha oído hablar. Lugares como Suramérica, donde los legionarios se enfrentan directamente a los peligros ocultos del Amazonas. Amanece en la Guayana francesa. Un pequeño trozo de Francia a miles de kilómetros de la Torre Eiffel, en plena jungla amazónica. El amanecer deja al descubierto la plácida belleza de estos bosques. Y algo. Más deprisa. Este es el campamento Sats, donde la legión extranjera se entrena para luchar en la jungla. Muy bien, arriba, vale, salta. Bien. Ejércitos de todo el mundo vienen aquí para entrenar. Solo los legionarios siguen viniendo. Fergal Keating es un especialista en combates en la jungla. A punto de finalizar su segundo contrato de cinco años, está aquí para enseñar todo lo que sabe sobre supervivencia y combate en condiciones extremas. ¿Cuál es la temperatura aquí en plena jungla? Depende de la actitud del recluta, de si es o no fuerte. La jungla es donde el fuerte se vuelve débil y el débil se vuelve fuerte. Da una idea de cómo es realmente cada uno. Al igual que en la lucha real, aquí no hay red de seguridad. Los accidentes forman parte de la vida del legionario. Si te entrenas bien, hay pocos accidentes. Es un riesgo. Y si mueres, bueno, es uno de los aspectos negativos del entrenamiento. Enviamos a los legionarios a la jungla para que vivan, sobrevivan y luchen en este ambiente. básicamente tendrán que sobrevivir de lo que la tierra les ofrece. Se lo hacemos pasar más o menos mal, pero no tanto como para aniquilarles. La misma jungla se ocupará de ello. Lo que hace que un legionario sea más fuerte que cualquier otro soldado de su fuerza mental. Tienes que ser capaz de enfrentarte a situaciones arduas, a ambientes adversos, donde todo es difícil. Y tú tienes que pensar que vas a ser más duro. La malaria, la fiebre rompehuesos o la fiebre amarilla son solo algunos de los peligros de la naturaleza. El comandante Marc Overti es doctor de la legión destinado en la Guayana francesa. La jungla amazónica es un lugar donde existen enfermedades y afecciones que ni siquiera aparecen en las revistas médicas. Son tan raras que ni siquiera tenemos nombres para ellas. No se han documentado porque el hombre normalmente no se interna tanto en la jungla. Asimismo, existe el riesgo de que te muerda una serpiente, un escorpión o una araña. Y legionarios como Bernard Robbenhamer aprenden a estar como en casa. Los ingleses y los norteamericanos empezaron a hacer esta especie de penetración en la jungla durante la Segunda Guerra Mundial. Si bien creo que debemos ser una de las últimas unidades militares que sigue con esta práctica de enviar a un pelotón sin nada durante dos, tres o cuatro semanas. Creo que si seguimos así podríamos sobrevivir. Tenemos comida y municiones suficientes para realizar otras 48 horas en la jungla. Aquí, la legión tiene dos misiones. Proteger este territorio francés del contrabando y el tráfico de drogas y defender al programa Arian de la Agencia Espacial Europea de la AMEN de terrorismo siempre presente. Nuestra compañía en particular está capacitada para moverse perfectamente por la jungla. Así pues, el regimiento tiene la importante misión de proteger la zona y mantener la presencia militar. tal y como hemos visto últimamente los terroristas podrían atacar en cualquier sitio. La jungla engancha a la gente. Tal y como les gusta decir a los oficiales un legionario puede dejar la Guayana pero la Guayana nunca dejará a un legionario. cuando salga de la jungla después de las tres semanas de la operación estará muy ser un hombre distinto digámoslo así ser muy distinto. ¡Contacto vos! ¡Contacto vos! ¡Contacto vos! ¡Es un hombre! ¡Es un hombre! Si hay una unidad de élite en la legión extranjera francesa estos son los paracaidistas del segundo regimiento aéreo. Con base en la isla de Córcega al sur de Francia estos hombres son lo mejor que la legión puede ofrecer. Aquí en el campamento Rafali mil cien legionarios y sesenta oficiales franceses se esfuerzan al máximo. Su recompensa ser destinados a las zonas más conflictivas saltan en cualquier condición y superficie incluso a toda velocidad la noche o lejos de la costa Paddy Malone lleva 18 años en esta unidad de la legión. no es una vida fácil no es algo habitual diría que somos simplemente soldados soldados profesionales entrenados para hacer un trabajo profesional. La acción empieza a los 15.000 pies el entrenamiento sirve para que estén listos cuando tengan que luchar de verdad con cientos de saltos a sus espaldas son los maestros de la caída libre. Una inserción rápida es fundamental en las operaciones especiales como aquellas realizadas en ciertas zonas conflictivas. Pequeños comandos formados por grupos de siete hombres corren contra reloj. Desde la inserción hasta la extracción solo disponen de 11 minutos para realizar su misión. La clave está en ser rápido silencioso y mortífero. Uno de nuestros puntos fuertes es que podemos abordar cualquier situación y siempre salimos de ella victoriosos. Podemos adaptarnos a cualquier situación lo que sea. Subir montañas por ejemplo no nos importa. Lo importante es llegar y hacer bien el trabajo para demostrar nuestra reputación y que somos lo que somos que podemos hacer lo que podemos hacer que somos tan buenos como la gente dice. Es posible que el legionario de hoy sea superior a su predecesor tecnológicamente hablando si bien ambos comparten el mismo origen. Por dentro los legionarios son iguales que hace 50 o 100 años. Cuando entran aprenden a construirse una coraza de modo que por fuera son unos tipos duros unos buenos guerreros unos buenos guerreros a dos junta los dos junta los arriba muy disciplinados incluso dan miedo sin embargo cada uno tiene su lado oculto. Independientemente del motivo que les llevará su deseo su deseo de enfrentarse a la muerte les convierte en los soldados perfectos. Cuando un legionario sea lista pone su destino en manos de su comandante sin hacer preguntas. Cuando nos envían a algún lugar para luchar o vencemos o morimos. el ejército el ejército francés no tiene escrúpulos en enviarnos a lugares donde podemos morir ya que somos extranjeros. Lo que nunca cambiará es el concepto que los legionarios tienen de la legión. Creo que la legión siempre será un hogar para gente que ha tenido problemas en la vida y que quiere encontrar algo duro para poder realizarse. Eso es lo que hace única a la legión. Cuando tienes a un puñado de chicos que han estado cinco años viviendo juntos llegan a conocerse perfectamente saben cómo y cuándo deben y no deben presionar. Puedes darle un tortazo a uno de los chicos y no pasa nada. Los chicos tienen sus altos y sus bajos son como una familia. ¡Firmes! Transcurridos cinco años el legionario acaba su servicio. Lo más seguro es que haya combatido. Si es así las posibilidades de no salir vivo son de una entre diez. Si sobrevive al combate y cumple su contrato es libre de marcharse. Antes tiene la opción de recuperar su vieja identidad o mantener su nombre de legionario con un nuevo pasaporte francés. Thomas Kiddish decidió volver a ser el mismo. Una vez recuperada su identidad regresó y acabó casándose si bien sus años de servicio en la legión le pasaron factura. después después de servir durante cinco años con un nombre distinto de repente vuelves a ser la persona que eras antes. ¿Puedes volver a la vida de antes? ¿Puedes volver a ser quien eras antes de alistarte? Sigue siendo el mismo pero ya no lo eres. para aquellos que eligen quedarse la legión puede convertirse en su hogar para siempre. Tras una vida de aventuras se retiran a Domaine d'Anjou un castillo al sur de Francia donde la legión cuida de sí misma. Deben su lealtad no a un rey o a una constitución sino a la organización. ¡Ey! ¡Rueda! ¡Rueda, vamos! Quizás son los últimos exponentes los penúltimos exponentes de esa cosa llamada cohesión de unidad. Al finalizar la operación tormenta del desierto la legión otorgó al general norteamericano Norman Sparckoff uno de sus mayores honores. Cuando me nombraron miembro de la legión me dieron una tarjeta con un número de teléfono y me dijeron si está en cualquier lugar del mundo y tiene problemas llame a este número y vendremos en su ayuda. 5% atención 5% admirada por muchos criticada por otros la legión extranjera francesa es distinta a cualquier otra fuerza de combate del mundo. un ejército dentro de un ejército donde tienen cabida inadaptados aventureros y románticos. Los legionarios viven según un código de honor basado en la disciplina la solidaridad y el respeto luchan por Francia pero solo se juran lealtad a sí mismos son el vestigio de un tiempo más sencillo primero guerreros que compatriotas luchando juntos hasta el amargo final.